Hola a todos amantes de los autos, hoy les traigo una emocionante novedad que está dando mucho de que hablar, el nuevo Kia EV3 2025. Este nuevo modelo es un verdadero golpe de efecto del mundo de los SUV urbanos eléctricos. Con su diseño de gran personalidad y un nivel tecnológico que deja muchos en la sombra, este vehículo está listo para marcar un antes y un después en todo el mercado. ¿Sabían que tiene una autonomía de hasta 605 kilómetros bajo el ciclo WLTP? Pues no es de extrañar que las marcas rivales estén temblando incluso las chinas. El Kia EV3 se enfrenta a confetidores como el Alfa Romeo, Junior Eléctrica, Betju Dream Ato 3, Fiat 600C, Ford Puma, Hyundai Kona, Eléctrico, Pijote E2008 y el Volvo EX30. Pero eso no es todo, Kia lanza el EV3 2025 con una oferta espectacular. Este SUV mide 4.30 metros largo y cuenta con un maletero de 485 litros, ideal para viejas en familia o escapadas. La versión Standard Range tiene un motor que rinde 150 kilovatios, lo que equivale a 204 CV y un par de 283 Nm de torque. Y como no hay que escatimar en detalles, el acabado Air viene cargado de equipamiento. Imagina tener 7 airbags, acceso y arranques, manos libres, barras de techo y una cámara trasera, además que cuenta con climatizador bisona y un enorme navegador de 12.3 pulgadas. Las llantas de 17 pulgadas y el precalentador de batería son solo la cereza del pastel. En cuanto a seguridad, este SUV no se queda atrás. Trae asistente, conducción en carretera, faros LED, frenada automática de emergencia, luces largas adaptativas y reconocimiento de señales de tráfico. Es como tener un copiloto siempre alerta. Ahora hablemos del precio. Hasta fines de este mes, el nuevo Kia EV3 Air Standard Range FBWD de 58.3 kW estaba a la venta por solo 24.000 euros. Para aprovechar esta oferta, solamente tenías que aflojarte el plan MOSS de España y financiarlo a 12.000 euros al 36.000 meses. Así que si estás buscando un SUV eléctrico versátil equipado a un precio increíble, el Kia EV3 2025 es una opción que definitivamente deberías considerar. No te la pierdas y cuéntame en los comentarios qué te parece. No te la pierdas y cuéntame en los comentarios.